Y el polo acuático también tiene compromiso internacional esta semana con la categoría juvenil. El equipo colombiano con base antioqueña disputará el título suramericano en Venezuela frente a potencias como Brasil. En este torneo también se busca el cupo para los panamericanos de la categoría en este año. Ser el actual campeón nacional le dio a la selección antioquia de polo acuático la base de la selección colombia sub-17 que estará en el suramericano de Venezuela. El suramericano es el primer torneo base para un proceso mundial y si no quedamos entre los tres primeros sería grave. Nosotros vamos con todo ahí, es por el oro. Desde segundo ya no nos sirve. El campeonato suramericano entrega cupos para el panamericano de Jamaica que será en agosto. Primero que todo sería ganar el suramericano, después ganar al panamericano y así ir escalando poco a poco hasta llegar a la meta que son los olímpicos. Ser campeones, representar a Colombia y sacarlo el nombre en alto y ser un... destacar, destacar en equipo y ser campeones. El equipo colombiano cuenta con siete polistas paisas y cuatro vallecaucanos. La selección ya está en suelo venezolano para iniciar competencias desde esta tarde hasta el próximo domingo.